¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Esperando pues que se encuentren muy bien y que estén preparados para esa mañana deportiva, sobre todo para jugar contra mi curso. Obvio, profe. Hoy nos toca esa página porque ya vimos, nos quedamos hasta la 62 y 63. Ya, muy bien. Entonces esta nos falta. Bien, nos ubicamos en la página 65. ¿Me confirma la clase está siendo grabada? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora sí, página 65. Taller 2. Uno punto raya. ¿Cómo se denomina el cargo en el que confluían el poder político y el religioso? Opción A. El califa. Opción B. El rey. Opción C. El emperador. O la opción D. El zapa. La opción C. La opción C. El a. El califa. ¿Verdadero o falso? Falso. Señor Júber, dígame por favor. ¿Sí, no? Excelente, muy bien. La respuesta es ¿falso? Falso. Falso. Dos. Al-Raján primero fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un estado independiente en Al-Ándalus. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, bien. Tres. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado lejos de la gran mezquita. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Cuatro. Al-Mansur, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por los soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Tercera. En el siguiente mapa, sitúe con color morado la ocupación del islamismo, sin olvidar pintar los océanos de color azul y de color verde las zonas no ocupadas por el isla. Sí, de igual manera, pues, las coloreamos, ¿no? Dos. Actividad. Observe la imagen del califato de Córdoba y señale sus principales logros. Miren, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos observar? ¿Qué están reunidos? ¿Puede ser dentro de un templo? Excelente. Dentro de el Alcázar, el templo donde estaba situado el califa, ¿no? Podemos observar que tenía reuniones, se dirigía a su población, la decoración era sumamente llamativa, tenía lo que son figuras decorativas y el islamismo como tal prevalecía dentro de sus obras de arte, ¿no? Que también lo podemos colocar. Bueno, ya, bajamos en este caso a la siguiente actividad en la página, muy bien, 68, en la página número 69. Ya nos ubicamos, por favor. Sí, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Muy bien. Taller 3, 1 punto raya. ¿Cuál de estas edificaciones fue creada por el islam? Opción A, la gran muralla. Opción B, palacios y patio de leones en Alhambra, en Alhambra de Granada. Opción C, el Tarnahal. O la opción D, el Coliseo. La opción B, por el islam. Muy bien, palacio y patio de los leones en Alhambra de Granada. Tatmahal, el Coliseo. Dos, una colina según correspondan las escuelas literarias del islam según sus características. La escuela árabe, ¿cuál es? La opción dos, nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. Muy bien, escuela árabe, nos proporciona un testimonio acerca de las costumbres de la época. La escuela persa. La opción uno. Destacan el bestiario de Ibn Bajista, el libro de los reyes y el tratado de anatomía de las constelaciones. Excelente, muy bien. La escuela betzadiana. La obra más representativa es el libro del saber de los aparatos mecánicos. Muy bien, vamos a la opción tres. Nos dice, una con líneas, ¿ok? Según correspondan las tipologías de las edificaciones del islam con sus características. Tipologías de las edificaciones, los baños. Con la opción dos. Imitan las termas romanas, ya que tienen la misma estructura. Piscinas de agua caliente, fría y templada. Muy bien, excelente. Las atarazanas. Las atarazanas son el lugar donde se construyen los buques, por lo que requiere grandes espacios próximos al mar. Es la opción uno. Excelente, muy bien. Viviendas. Viviendas es con la última opción. Se construye en torno a un patio sin vanos al exterior. Los pocos que hay están cerrados por celosías. Muy bien. Y la opción última, fondas. Constan de un gran espacio amurallado con patio interior, galerías, establos y almacén. ¿No? Excelente. Bajamos, por favor. Cuatro. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Afirmación. Los almohades utilizaban los paños de seca, una retícula de rombos, de trazos, lobulados o mixtilíneos. Todo el espacio se decora debido al horror vacui. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dos. Muy bien. Verdadero. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por los prejuicios sociales que por la prohibición expresa del Corán. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Muy bien. De igual manera nos pide una actividad. Observe la imagen de la Meca y ponga algunas características de la misma. Como ustedes saben, la Meca es el sitio sagrado de los islámicos en donde obviamente realiza sus costumbres, tradiciones y sus ritos ceremoniales. Además de ello, es una construcción sumamente grande, sumamente extensa, que está rodeada de igual manera por las casas, por los ciudadanos. ¿No? Aquí la podemos observar. De ahí bajamos, por favor, a la siguiente actividad. ¿Sí? ¿Qué encontramos en la página número 72? El taller número 4. Nos dice, una colínea según correspondan. Aspecto 1. Matrimonio. ¿Cuál es la opción correcta? La tercera. Un compromiso sumamente serio. Por eso, los esposos deben esforzarse por lograr una comprensión y estabilidad general de pareja. No es permitido en el islam los matrimonios de prueba de duración determinada. Excelente, mujer. Muy bien. Dos. Mujer en el islam. Va con la opción uno. Dios Todopoderoso nos enseña esta igualdad entre el hombre y la mujer. Excelente. Muy bien. Y la vida familiar. El profeta. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Llegó a afirmar que el mejor musulmán es aquel que se comporta, es aquel que mejor se comporta con su familia. Muy bien. Excelente. Dos. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. La mujer es quien elige o rechaza al hombre con el cual quiere conformar su hogar. Este derecho fue conquistado por la mujer mucho después en otras sociedades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Dos. La mujer es quien elige o rechaza al hombre con el cual quiere formar su hogar. Verdadero o falso. Falso. En el islam, falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Listo. Muy bien. Tres. Tres. ¿Quién considera el matrimonio un compromiso sumamente serio? Por eso los esposos deben esforzarse por lograr una comprensión y una estabilidad general de pareja. La opción A, el catolicismo. Opción B, el cristianismo. Opción C, el judaísmo. O la opción D, el islam. La opción D, el islam. Ya, muy bien. La opción D, bueno, de hecho podría ser en todos, pero en donde más fuerza tiene es directamente la opción B, ¿no? Observe la imagen y ponga cómo es considerada la mujer en el islam. ¿Sí? Pues aquí vamos a detallar cómo directamente es considerada la mujer en el islam por algunos países en Oriente Medio y también pues destacando, ¿no? Que algunos otros países no tratan o no buscan respetar los derechos y la participación de la mujer, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente actividad que encontramos en la página número 77. ¿Estamos ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Excelente. Muy bien. Página 77. Taller 1. Seleccione... O intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV y que se basa en la integración de ciertos valores considerados universales e inalineables del ser humano. Opción A, la inquisición. Opción B, el humanismo. Opción C, la reforma o la opción D, la edad de piedra. El humanismo. La opción E, la opción E, la opción B, la humanismo. Muy bien. Dos. Complete la siguiente frase. La invención de la influyó mucho en el surgimiento del humanismo. Opción A, la máquina de vapor. Opción B, la aisladora. Opción C, la imprenta. O la opción D, la refrigeradora. La imprenta. La opción C, la imprenta. Muy bien. Tres. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderos o falsas según corresponda. Afirmación 1. Se desarrollaron también ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, las cuales no son ciencias que se encuentran ligadas estrechamente al espíritu humano. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Que no son ciencias. Muy bien. Falso. Dos. El humanismo se caracteriza básicamente porque vuelven a la sabiduría clásica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 La opción es verdadero. Muy bien. Tres. Los humanistas no se apoyaron tan bien en grandes pensadores de la antigüedad como lo fueron Aristóteles y Platón. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Muy bien. Cuatro. Los humanistas eran hombres de religión, en su mayoría cristianos, y no buscaban las respuestas a preguntas sobre el mundo y las cosas en los antiguos pensadores. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Excelente. Bajamos, por favor. Cuatro. Una con líneas los tipos de humanismos con las características según correspondan. ¿No? Humanismo cristiano. Va con la opción dos. Movimiento religioso en donde se pretende que el hombre tenga su plena realización desde los marcos cristianos aceptables. Excelente. Muy bien. Humanismo evolutivo. Muy bien. Es una corriente de pensamiento que oscila entre la filosofía, la epistemología y la antropología. Excelente. Muy bien. Y finalmente, el humanismo secular. Movimiento religioso en donde se pretende que el hombre tenga su plena realización de los marcos cristianos aceptables. Excelente. Bien. De igual manera, observe la siguiente imagen de la imprenta y escriba las principales características que tuvo en la época. ¿Para qué utilizaron la imprenta en este caso dentro del desarrollo del humanismo? ¿Para la imprenta en este caso dentro del libro? Para la emisión de libros. Ya, muy bien. Excelente. Documentación. ¿Qué más? Los afiches de se busca. Ya ha compartido información. Excelente. ¿No? Y eso, obviamente, pues, permitió que el conocimiento de una u otra manera tengan una exención sumamente grande. ¿No? Muy bien. Vamos a la página número 80, por favor. Uno punto raya. Selecciona cuál de los conceptos pertenece la siguiente frase. Es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas e ideales culturales de la Grecia y las formas antiguas. Opción A. La Inquisición. Opción B. El humanismo. La opción C. La reforma. O la opción D. El renacimiento. La opción D. El renacimiento. La opción D. El renacimiento. Muy bien. Dos. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. El renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa Occidental que transcurrió en los siglos XVI y XVII y marcó en la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Verdadero o falso? Falso. Bueno. Diecisiete y dieciocho. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso. ¿Por qué es falso y por qué es verdadero? No fue en el siglo XVI. ¿Por qué le cambiaron en los años? Cambian los años. ¿Y a por? El siglo. ¿El siglo fue el diecisiete o el dieciocho? Fue el siglo XV y dieciséis. Y ahí está el diecisiete y dieciocho. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. Está en el, en la guía de aprendizaje. Está en el siglo XV y dieciséis. Y aquí está en el diecisiete y en el dieciocho. En el siglo dieciocho. Muy bien. En la página 79. Excelente. Quince y dieciséis. Muy bien. Estamos atentos. Ojo. Que en los exámenes obviamente son así. Muy bien. Entonces la respuesta es falsa. Dos. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales. Y esto abre camino al avance científico. La naturaleza cobra importancia. Y la observación es el método más común. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Listo. Muy bien. Tres. El enfoque de la cultura pasa de ser antropocéntrico a ser teocéntrico. Tomando el nombre del movimiento dogmatismo. ¿Verdadero o falso? Falso. El enfoque de la cultura pasa de ser antropocéntrico a ser teocéntrico. Muy bien. Falso. Cuatro. El renacimiento incluye renovaciones culturales y científicas y retoma premisas grico-latinas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Tres. Una coliña. Los aspectos de la cultura en el renacimiento con su respectiva característica. Arquitectura. 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 Las decoraciones más utilizadas fueron a grandes rasgos, los arcos y bóvedas, los pórticos y los candelabros. Continúan siendo religiosas los artistas de la época se interiorizaron en las técnicas de retrato y la perspectiva. Muy bien. Muy bien. La escultura. Se volcó a expresar la naturaleza. Excelente. Muy bien. Nos quedamos hasta ahí, por favor, en la página número 81. La siguiente semana seguimos avanzando, por favor, y ya nos encontramos en la mañana deportiva. De mi parte, chicos, un excelente día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el día sábado.